¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya sabes, yo soy tu amiga Iván Quiroz. Hoy en esta ocasión te voy a enseñar a cortarte las puntas si tienes el pelo en capas, ¿vale? Primero vamos a tener una liga, unas tijeras y un peine. Vamos a ponernos de cabeza y le vamos a hacer un chongo. Puedes hacértelo aquí enfrente, aquí. Yo en este caso me lo hice aquí. Aquí, yo tengo el pelo bien liso y lo único que voy a hacer es me voy a cortar las puntas. Voy a tratar de respetar lo mayor posible mi larga. Yo solo quiero quitarle un poquito lo que son las puntas. ¿Vale? Entonces voy a medir. Me voy a quitar una cosita, solamente es por mantenimiento. Ajá, ahí está lo que voy a cortar. Y lo corto liso. La acomodada del pelo va a ser que siga teniendo esa parte de mi corte de pelo en cascada. Es solamente un mantenimiento para el cabello. Para que se siga viendo bien. Lo puedes volver a peinar y darle una segunda pasada si crees que te darán algunos piquitos. En este caso, pues, lo hice muy bien. Y ahí queda. Ya ves que ya lo tienes. Te lo vas a soltar. Y listo. Si podemos ver. Aquí como se ve. Y quedó súper bien. En el otro tutorial te enseñé cómo cortarte la parte de enfrente para que se vea grafidita. Y pues así es como queda. Yo me puse una bata para que se vea medio pelo. Pero no se ve mucho mi pelo porque es muy negro. Pero aquí lo puedes un poquito más ver. Cómo quedaron las puntas cortadas. Ya ve muy bien. Y esta parte de aquí. Que quedó súper bien de grafidita. En otro tutorial les voy a enseñar cómo peinártelo para que se vea súper lindo. Entonces ahí quedó. Yo ya obviamente ya tengo el pelo bastante largo. Lo tengo en la cintura. Y con el corte que hice. Para darle mantenimiento solamente a lo que son las puntas. Ya sabes, dale like a mi video y sobre todo compártelo. Besito. Bye.